Corazón de araña negra Tú no sientes con pasión, corazón de araña negra Tu mirada es la traición que enluta mi corazón Tú no sientes con pasión, corazón de araña negra Ya sabrás lo que es dolor, si algún día de mí te aleja Tú no sientes con pasión, corazón de araña negra Corazón de acero tienes tú, tú tienes el alma negra Tú no sientes con pasión, corazón de araña negra Algún día tú amarás y sabrás lo que es dolor Tú no sientes con pasión, corazón de araña negra Melón, melón No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!